En el año 2020, la Administración Municipal creó una campaña que se llama La Mesa Bonita. Esta campaña consistía en embellecer diferentes sitios atractivos del municipio, pero también vimos la necesidad de que había que embellecer en general el municipio. Para eso se creó el Escuadrón de la Limpieza con apoyo de Aguas del Tequendama, el Voluntariado de la Ruta del Corazón, la Cámara de Comercio y por supuesto la Administración Municipal. El día de hoy, el Escuadrón de la Limpieza se encuentra presente en la calle Octava, la carrera 20 y la carrera 21, con el fin de embellecer nuestro municipio. Estamos haciendo una gran jornada con más de 60 personas comprometidas en el embellecimiento de la mesa. Invitamos a todos los habitantes del municipio a ser parte del Escuadrón de la Limpieza, a limpiar el frente de su casa, a las personas que tienen mascotas a recoger el excremento del perrito y de llevarlo a una caneca de la basura o llevarlo a su casa. También le recomendamos a los ciudadanos de la mesa cumplir con el horario de recolección de los residuos. Debemos apoyar a la empresa puesto que no tiene suficiente personal para hacer la recolección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!